¡Muchas gracias! Barmenza Manchez ¡Se vio la ruega de la Sala! Vos, por favor, ni primero que va a partir con Má. ¡Ven! ¡Lo digo! Hace ocho días que hablé a Miguel Cabrón Y toda esta gente Dios Rosa Panera, Guaracocca, Guaracuchca Y la ayuda, sabe que sigo siendo muy bueno, cabrón. ¡Cuál es la fecha! Y como quieras, cabrón. Mano a mano, muchas cadenadas, callejeras, o están sin máscaras de tu cabrón también, para sus tres mascaritas, porque apenas van saliendo del pinche casquerón. Y como quieras, cabrón. Porque te partí otra vez, todo lo que se llama madre cabrón. Dijos, estamos en el centro de la Catedral, de la Catedral, de la Catedral, de la Catedral. ¡Señoros! ¡Nos íbamos! ¡O aquí en esta pequeña carrera! ¡Dale beso! ¡Síbanos! ¡Adiós! 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 Ahora sí, te voy a decir una cosa en el video. Como gustes, ni siquiera esta gente, mano a mano, quiere otra cosa, adelante. Para eso es todo, para enfrentarme a los grandes retos, cabrón. Sea los tres, contra el tres, seas tú solo. ¡Y arriba la América! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira tú! ¡Mira tú! Sabemos, sabemos reconocer que son muy buenos para vos. Son muy buenos. Para vos, buenas y bienes. Y esto no acaba cabrón. Porque la gente sabe reconocer que un buen encuentro. Y en verdad, tienen bienes buenas a vos. Espero de los próximos días. ¡Gracias, Nesa! ¡Gracias, Nesa!